La furia del boxeador chino ¡Cuidado! ¡Maestro! Vengo a desafiaros el nombre de Davlo ¿Quién sabéis? Últimamente, no ha tenido rival de suficiente talla Maldito, ¿por qué querías hacerle daño al maestro? El tigre es el animal más peligroso Yo estoy deseando pelear con un tigre El wixu chino tiene una larga tradición Su técnica es secreta Los que lo practican unen una fuerza prodigiosa A una agilidad desconcertante e increíble Eso no podemos olvidarlo La furia del boxeador chino ¡Eres un canado! Dile a tu jefe que aquí fracasará Yo mismo le haré morder el polvo Te aseguro Que ese que venció a Bishok Se arrepentirá de haber nacido La furia del boxeador chino Davlo dice que El que se atreva a combatir Deberá firmar un acuerdo de vida o muerte Mamá, ¿qué debo decir? Pídele a Dios Que proteja a tu padre en el combate La furia del boxeador chino 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 Gracias por ver el video.